Uc, junuhanchis waranjarunakunan, rinku, pabellón Perú nizjaman, kai Expo 2020 Dubai Chaiman. Iskai waranja, pich capachach metros cuadrados gan, pabellón ninchis, suma crua y ninchista, causa y ninchista, jawarichin. Mikunanchiskuna, miski ikachin miyapanta, kukukunang miyapang yakhtabanta. Atkar wa ikunakang, iskai chumka sumahtaki ikunawang tu su ikunawang. Atkar wa ikunakang, iskai chumka sumahtaki ikunawang. Janchis chumka dolar kuljiwan, jawarichin si, aña y ninchis, misión comercial dubai dos mil veintidós paikunata. Kai feriakunapi, kais janchis manda. Perú suyunchik, alien jawarizha, kang liapang suyu kunapi, japan kuri xikunku. Chai hawaiwangi, niu janchis, jaski ikunchis, premio de oro nizjata, muna y jawarizha, kanchai pabillones de tamaño medio nizjapi. Baxax posax chumka punchao kuna, muna y kara, yu ya ikunata, aamai kajpas unjanapaj. Aña y dubai suyu. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.